Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Perú Exporta. Una tarde muy simpática aquí en Radio San Borja y en las inmediaciones de la radio. Y hemos tenido una jornada noticiosa bastante interesante, pero es después de haber escuchado también el programa Fiesta Criolla, el momento de hablar de exportaciones. Ah, sí, estamos aquí reunidos en Perú Exporta, el programa auspiciado por la Asociación de Exportadores. Quiero compartir rápidamente algunos datos para que nos puedan seguir. A través de www.radiosanborja.com, pueden seguir el programa, porque ustedes ya saben, los oyentes de Radio San Borja, siempre bien informados. Hay un link especial en la parte superior derecha, hay un link de San Borja TV, no solo por audio, sino también por video. Pueden seguir nuestro programa Perú Exporta. Y les recuerdo también que la página web de ADEX es www.adexperu.org.pe. También está presente en las redes sociales, en Facebook, Asociación de Exportadores ADEX, y en Twitter, ADEX-PERU, todo con mayúsculas. Muy bien, vamos a hablar de un producto que se ha convertido en los últimos tiempos en un producto interesante para los mercados internacionales. Pero vamos a averiguar, porque nos hemos informado, que se ha producido una sobreproducción, y algunos mercados están también generando algún tipo de regulaciones y restricciones. Vamos a hablar de la cochinilla. Cochinilla. ¿Cuántos de ustedes saben y cuántos saben de la cochinilla? Muy bien, si no saben mucho, saben poco, vamos a refrescar esos conceptos porque hemos invitado a esta hora del programa para empezar nuestra nueva edición de Perú Exporta al antropólogo Daniel Nakamura, que es el presidente del Comité de Colorantes y Extractos Naturales de ADEX. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy bien, estábamos informándonos sobre la situación que está viviendo, digamos, que está enfrentando el producto de la cochinilla en algunos mercados internacionales. Pero antes de hablar de todo ello, nos gustaría que, por favor, el señor Nakamura nos pudiera decir exactamente qué es la cochinilla. Bueno, la cochinilla es un insecto, es un parásito de la tuna, la tuna, que, el cual, bueno, durante la colonia, era, digamos, recolectada por los campesinos y tributada para el comercio español, ¿no? Y era exportada hacia España y luego entraba a Inglaterra y se utilizaba hasta en la India para la pigmentación de la seda. Luego, este, hasta los, las alfombras persas también eran, este, coloreadas con carmín, ¿no? Con el carmín que se extrae de la cochinilla. Por eso es que se llama el carmín de la cochinilla. Y en nuestro país, ¿cuánto hemos desarrollado en toda la exportación del carmín de la cochinilla? Bueno, mire, históricamente tomamos, este, de los años 80 a la actualidad, la producción que en los años 80 era 200 toneladas de materia prima al año. En estos momentos estamos hablando de casi 2.000 a 3.000 toneladas de cochinilla. Ahora, ¿ha caído la exportación de cochinilla en los últimos tiempos? Para hablar de 2014 y lo que va del 2015. Bueno, este, hubo un gran boom a partir del año, del año 87, de los años, del año 1987 en que la Universidad Fonhampton de Inglaterra hizo un estudio denominando que el colorante sintético generaba hiperactividad en los niños. Esto desató una suerte de inquietud en las grandes empresas, este, productoras de alimentos de que tomaron una, decidieron de alguna manera tomar una política paulatina de ir sustituyendo los colorantes sintéticos por naturales. Paralelamente, en esos tiempos hubo una gran caída de los precios de la cochinilla de los años 96, casi 10 años de precios bajos, y con esta situación muchos agricultores dejaron de invertir en sus campos, lo cual el stock que había de respaldo se fue decreciendo hasta que llegó un momento que estamos hablando de diciembre de 2009, que se genera un rebote. ¿Moviendo de 2009 para acá? Claro, en 2009 estamos hablando de que diciembre de 2009 el precio de la cochinilla estaba terminado a 20 dólares, y en el 2010 llega a niveles casi de 80 dólares, llegando a un pico de 120 dólares al kilo, se puede imaginar, ¿no? Muy bien, ¿el pico cuándo se ha registrado exactamente? ¿En el 2010 o en el 2011? En el 2010. En el 2010. Y de ahí se ha producido una caída. Vamos a hablar de eso. Pero, ¿cuál es la referencia que debemos hacer con respecto a, para decirlo bien, para hablarlo correctamente? Nosotros exportamos carmín de cochinilla, ¿no? ¿Qué es lo que se extrae de este insecto? O sea, el carmín es la materia prima, se utiliza la cochinilla, el cual se produce una sal aluminico-cálcica, que es un carmín, el carmín de cochinilla, el cual es una laca, que es la que se exporta a todo el mundo, ¿no? Muy bien. El carmín de cochinilla es el primer, se puede decir, exportador en el mundo, ¿no? ¿En esos momentos mantenemos ese liderazgo? Claro, porque tenemos el 90% casi de la producción de la materia prima, la cochinilla. Muy bien. ¿Para qué se está utilizando el carmín de cochinilla? En estos momentos, básicamente, es para la industria alimentaria y casi el 80-90% es la industria cárnica. Muy bien. ¿Pero también para cosméticos, para la industria cosmética? No, es muy poco. Ya en la crisis del año 85, donde también se repitió un fenómeno similar de alza de precios, se retiraron y ya no volvieron más. ¿Cuáles son los principales centros de producción en nuestro país del carmín de cochinilla? O de la cochinilla y de la materia prima. De la cochinilla como materia prima tenemos a Arequipa, con un hectárea más o menos de 2.000 a 3.000 hectáreas. Después tenemos a Tangna. Luego tenemos Nazca y las alturas de Borochirín. Ahora, la cochinilla existe por, digamos, por la presencia de las tunas, ¿no es así? Así es, pero hay dos fuentes. Porque forman una especie de asociación estratégica. Claro, o sea, hay un binomio de tuna cochinilla. Pero hay, digamos, dos fuentes de producción. Una que es la tradicional, que no es de plantación de las tunas, sino prácticamente de explotación por las comunidades campesinas de los tunales silvestres. Era una producción casi extensiva, no intensiva. A partir de los años 80 ya se empieza a generar la plantación de las tunas con el interés de desarrollar la cochinilla. Ahora bien, entiendo, bueno, la cochinilla, hacemos la referencia en femenino, pero es la, digamos, la cochinilla hembra, ¿no? La que tiene este componente de colorante, ¿no es así? Así es. ¿No es el mismo caso del insecto macho? No, el problema es que el macho es alado y cuando la cochinilla nace, la hembra es la que se fija la planta y anida, y el macho es el que fecunda, y es alado. Pero una vez que termina de fecundar, muere. Ah, qué interesante. Pues muere feliz, como dice. Muere, muere, muere feliz. Muy bien, entonces hablemos, ¿por qué se produce esta caída que ha sido muy sensible, sobre todo para nuestras exportaciones, considerando que mantenemos el liderazgo en las exportaciones del carmin de cochinilla? Básicamente que, digamos, a partir del alza que se produjo en el 2010-2011, generó una reacción de parte tanto de los consumidores y empezaron a surgir los sustitutos vegetales que eran competencia del carmin, como son el licopeno, que es un colorante rojo del tomate, tenemos las antocianinas, que en el caso peruano tenemos el maíz morado, antocianina de maíz morado, de uva, de camote, de la misma betalaína que es de la beterraga, que son sustitutos pero con un problema, ¿no? El problema es que estas antocianinas o colorantes vegetales rojos, sustitutos del carmin, tienen una ventaja que no son tan estables a la luz ni al calor como el caso del carmin. La fortaleza del carmin es que es un colorante muy estable. Ahora, entiendo que hubo también una campaña, ¿no?, en contra del carmin de la cochinilla, una campaña que provino de dónde, fundamentalmente? De una empresa que se dedica desde que empezó a desarrollar el colorante licopeno del tomate, es la empresa Licorret. ¿Empresa de Ferona? No, no, una empresa israelita, de Israel, que montó un video en una feria, en una exposición de aditivos alimentarios, en un FIE, y donde mostraba una, salía una señora que estaba cocinando y de pronto de la olla donde estaba cocinando salían como bichos, ¿no? Ajá. Entonces... Ah, fue toda una producción, un montaje para deslucir. Y luego, después, claro, y después luego, por ejemplo, había una licuadora donde también empezaron a hacer el jugo y como que salían las cucarachas. Ajá, bueno, eso, qué desagradable, ¿no? Eso, casualmente, es lo que motivó tratar de contrarrestar esa acción. Bien, entonces, ¿de dónde provienen, fundamentalmente, estos grupos que han lanzado estas cargas contrarias contra el desarrollo del camino de cochinilla? ¿Y release, sobre todo? No, son las empresas... El problema es que no hay una empresa que, digamos, distribuida de colorantes que sea 100% natural, ¿no? Ajá. Siempre tienen sintético o vegetal, en este caso. Ya, ahora lo natural se va... el mercado se va volviendo mucho más exigente. Ya no basta con decir natural, sino que te dicen de qué origen es, si es vegetal, animal o mineral. En este caso del carmín, tienes que poner en algunos casos, como Estados Unidos, de alguna de la ley, tienes que ponerle cochinilla. Ajá. ¿Y eso ocurre con nuestros productos? Claro, en el caso de Estados Unidos, sí, de acuerdo al etiquetado, tienen que ponerle cochinilla, de qué origen es. Correcto. Entonces, quienes hacen estas campañas son las empresas que ponen el sustituto, que es el caso, los productores del licopeno, del tomate, la gente que está poniendo antocianina de zanahoria negra, que ahora está muy popular, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entiendo que son de zanahoria, de betarraga y de... Camote. Maíz morado también, ¿no? Maíz morado, uva. Muy bien, entonces el impacto ha sido importante, ¿no? Porque de haber tenido un kilo de carmín de cochinilla que llegó a costar 100 dólares, 110 dólares... ¿Actualmente a cuánto está el kilo de carmín de cochinilla? Bueno, actualmente está a niveles de 35 y derrumbe precios, porque el alce de precios genera expectativas en los productores y empieza a una desmedida siembra. ¿Eso es lo que está pasando? ¿Ha habido una sobreoferta en Arequipa? Se va a producir una sobreoferta como fue en el 2010. ¿Y están vislugrando eso? Sí. Muy bien. ¿Y ahora cómo se podría enfrentar esa situación? Desde ADEX, ¿cuáles son, digamos, las políticas que están desarrollando? Bueno, nosotros no somos una entidad como para decir, vamos a fijar precios, vamos a manejar el mercado. Pero sí hemos estado desarrollando mesas de trabajo con los productores, explicándoles cómo es la situación real del mercado, y no hacer de la producción de colorante del carmín una cosa especulativa, como está pasando ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a una mesa ahorita, hoy día a Arequipa. Mesa de trabajo con los productores. Entonces, intercambiamos experiencia, información, y decimos, mire, si los precios siguen subiendo, porque hubo una mesa donde planteamos que un nivel aceptable y correcto sería unos niveles de 30 a 35 dólares, pero ahora parece que ya está fuera de control, ¿no? Todo indica que está fuera de control. ¿Y esa situación qué permite más bien adelantar? ¿Qué podría producirse el próximo año? Por otro lado, esa alza de precios jala expectativa, la gente empieza vuelta a invertir en los campos, empieza a invertir dinero, empieza a ampliar las áreas, y se genera la sobreproducción. Y esa sobreproducción genera también la... La caída de los precios, ¿no? Así es. Muy bien. A ver, en cuanto a exportaciones, ¿cuánto se exportó el año pasado, en el 2014, en materia de Carmen de Cochinera? En Carmen de Cochinera estamos hablando cerca de 300 millones. 300 millones de dólares. De dólares. De dólares. Y en lo que va de este año, ¿cómo vamos? ¿Qué cifras actualizadas usted maneja? El problema está yendo casi con un decrecimiento de un 10%. Podríamos cerrar este año, ¿con cuánto aproximadamente en exportación? Con los... Casi... Con el alza de precios que está dando, de repente, con la misma cantidad, se va a exportar casi igual, ¿no? Aproximadamente. ¿Y en toneladas? En toneladas estamos hablando de casi 200... Va a ser 180 toneladas de Carmen. ¿Cuáles son nuestros principales mercados? Bueno, se habla ahora que los principales mercados del Carmen, se está hablando que el Carmen es el rojo de los pobres, ¿no? O sea, de los países emergentes, como el caso Brasil, el caso de países del Asia, o en el caso últimamente a Rusia, ¿no? Que es para los embutidos. Para los embutidos. Son nuestros principales mercados. ¿Y tenemos competidores? Aunque lejanos y distantes. Del Carmen, ¿no? Sí, del Carmen de Cochinera. No. ¿Mantenemos un liderazgo casi absoluto? Absoluto. Absoluto. Bueno, pero esta es una situación que podríamos explotar mejor. Así es lógico. Pero si hubiera una verdadera alianza entre, digamos, los productores, los productores de carmín y los exportadores, ¿no? ¿Cuántos productores tenemos en el país aproximadamente? Estamos hablando de más de 20.000 personas. 20.000. Familia, digamos. 20.000 familias. Y sobre todo en Arequipa, Tacna, ¿no? Y la parte de sierra, ¿no? Que es la zona tradicional, que tenemos Ayacucho, Purimac. Muy bien. Cerremos con un... A ver, con un mensaje, señor Nakamura. Un mensaje, digamos, a ver, positivo, pero realista. No, yo creo que tantos productores de... Esta es una invocación a los productores del campo. Que piensen bien, ya esta es la tercera oportunidad que nos da el destino, ¿no? O sea, nosotros ya pensábamos con la alza de 2011, 2010, ya se terminaba el ciclo, ¿no? Pero nuevamente el ciclo se ha cortado, ya no son 10 años, ahora son 5 años. Pero la consecuencia ahora, que si es que esta alza puede traer como consecuencia, es que el carmín sea desplazado por los colorantes de origen vegetal, ¿no? Como decimos, la antocianina. Muy bien. Y una pregunta final. A nivel del gobierno, del Estado, como ADEX, ¿sienten ustedes algún tipo de apoyo? Porque a la hora de buscar mercados, a la hora de intercambiar opiniones en mercados internacionales, ¿hay un apoyo, una presencia del Estado peruano para ADEX? Muy poca. Prácticamente el mercado se ha hecho con los peruanos, o sea, con los campesinos. Lo han forjado ustedes solos. Así es. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho por la visita, por habernos acercado más a este sector tan interesante en el ámbito de las exportaciones peruanas. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido el antropólogo Daniel Nakamura, presidente del Comité de Colorantes y Extractos Naturales de la Asociación de Exportadores. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos para hablar de premios, para hablar de Maca Power. ¿Sabe usted lo que es Maca Power? Lo va a saber después de la pausa aquí en Perú Exporta. 3 y 18.